Gracias por continuar con nosotros, momento de revisar el informe de los celestes que quieren recortar distancias el domingo ante el puntero del campeonato. El estratega académico Beñat San José anticipó que el domingo ante Guavirá se mantendrá la idea táctica de adueñarse de las acciones del partido. Este partido jugando en el Siles en casa, casi seguro que no vamos a tener tantos jugadores de corte defensivo. Pero bueno, nosotros más allá del tipo de jugador que tengamos, siempre vamos a intentar buscar la tenencia de pelota, como así fue el otro día en la primera parte. El Vasco destacó las cualidades del rival de turno con quien podrían recortar distancias. Creo que está ahí, no por casualidad, está primero por un muy buen trabajo. Creo que tienen un equipo muy ordenado, creo que tienen un equipo que sabe muy bien a lo que juega y que creo que de tres cuartas partes de cancha para arriba son muy efectivos. Eso es una virtud que tienen. La situación del ahora goleador del equipo no es de alarmarse, según lo indicó el entrenador. Bastón, Sirino está bien, está bien, no hay problema, solamente que recibe un golpe fuerte en el muslo, en el entrenamiento, a causa de la gran intensidad con la que se emplean. Y entonces ayer tuvo que ser diferenciado, pero solo es un golpe, no es nada grave y no va a revertir ningún riesgo para que juegue el domingo. Mientras que Ronald Eguino tardaría en retornar al menos por siete días más. Porque su recuperación era buenísima y estaba bien, pero bueno, el otro día se tiró a barrer un balón y le dio un pequeño pinchazo. Y bueno, tiene una inflamación en el ligamento lateral, eso luego si habláis con el doctor os técnicamente os dirá mejor las palabras, pero no es nada grave. Gracias a Dios ya le han hecho las pruebas y no es nada grave, en una semanita ya podremos tenerlo. Por otro lado, el portero Matías Dituro descarta que los azucareros lleguen vencidos a La Paz. Pero todos los rivales contra Bolívar quieren jugar al 110%, ¿no? O sea, el local o el visitante quieren mostrarse, va a virarse un equipo que viene puntero, que viene haciendo muy bien las cosas, ha ganado un Cochabamba. Así que no creo que sea un equipo que venga acá al Hernando Sila a meterse atrás, creo que va a proponer, va a querer salir a buscar el triunfo, la victoria, para alejarse más. Y bueno, nosotros tendremos que saber contrarrestar todo eso y hacer un gran partido para conseguir los tres puntos. En Tembladirani se notó que ya se estudió al oponente del domingo. Tiene gente muy rápida adelante, dos delanteros que son rápidos, pero creo que la clave de Guavirá pasa por el medio campo. Tiene jugadores de muy buen pie, como Mojica, como Aguirre, que no sé si jugará. Pero yo creo que la clave de Guavirá está en eso, ¿no? En el buen juego en mitad de campo y en los grandes pases que meten. Bolívar recibirá a Guavirá desde las 16 horas en el estadio Hernando Siles de la sede de gobierno por la séptima jornada del torneo de la Liga.